Inicialmente, comisionado contador público certificado, Marco Antonio Estudel Martínez, quien es investigador de las ciencias de las finanzas públicas, materia relevante para la actualidad del país y autor de diversas obras en la materia. Su investigación ha sido titulada La Contabilidad Gubernamental y la Cuenta Pública, a quien solicitamos haga su presentación. Muy buenas tardes a todos. Primero, agradecer a la Junta Directiva de esta investigación de la bibliografía y estadística la oportunidad que me dan de presentar este trabajo de la Contabilidad Gubernamental y la Cuenta Pública, que justamente, tomando como referencia los comentarios del presidente de esta institución, tienen como fin último el poder generar los elementos necesarios para poder evaluar y determinar cuál es el grado de desarrollo social en nuestro país y en nuestro estado. En ese sentido, quisiera iniciar comentando que, bueno, justamente la... La Contabilidad Gubernamental y la Cuenta Pública contienen los elementos que aportan información comparable, estadística, que contribuye a la evaluación del costo-beneficio, a la gestión pública y el desarrollo social. Esta información, al ser preparada de manera anual, de manera mensual, para poder dar transparencia al ejercicio de los recursos públicos y al rendir cuentas ante la ciudadanía, de qué se hizo con los recursos que aportaron cada uno de los ciudadanos, en qué se aplicaron, cuáles fueron los beneficios que se generaron con esta aplicación, cuáles fueron los resultados obtenidos, podemos decir que la Contabilidad Gubernamental y la Cuenta Pública, primero, aportan información financiera, cuantitativa y cualitativa, que permite la formulación de indicadores estratégicos para evaluar los planes de desarrollo. Los planes de desarrollo son los documentos básicos que genera un gobierno para poder señalar el rumbo que habrá de seguir durante su administración. Esta información estadística que se genera de la Contabilidad Gubernamental y la Cuenta Pública permiten hacer una medición del progreso y prosperidad evidenciado en los pueblos, en el desarrollo de los pueblos. Es decir, con esta información podemos identificar con claridad cuál es el beneficio que ha tenido un pueblo, cuál es el beneficio que ha tenido una sociedad con la aplicación de los recursos. Esto siempre, decíamos, medido a través de indicadores que nos permiten llevar un registro estadístico, un control estadístico de la información generada en cada uno de los ejercicios presupuestales que desarrolla un gobierno. La utilidad práctica de la estadística es recopilar para el tratamiento y construcción de indicadores y contribuye a que se pueda comparar esta información con otros estados, con otros municipios, con otros órdenes de gobierno, de tal forma que podamos evaluar cuál es el comportamiento de la información que se tiene en cada uno de los órdenes de gobierno, en cada uno de las administraciones gubernamentales que pueden ser a nivel municipal, a nivel estatal o a nivel federal. Con esta información y con esta comparación se deben generar políticas nacionales, estatales y municipales que favorezcan el desarrollo social de los mexicanos. Esta información permite generar políticas para el desarrollo social. Hoy en día sabemos que uno de los principales elementos de las políticas gubernamentales en los tres órdenes de gobierno es justamente poder establecer políticas y mecanismos que permitan generar un mayor desarrollo social entre los mexicanos. ¿Cuál es el propósito fundamental de la contrariedad gubernamental y de la cuenta pública? Primero, buscar que el funcionamiento del gobierno sea al menor costo posible, para lo cual se requiere plantear objetivos y metas, considerando, primero, dirigir la óptica gubernamental a los pueblos y acercar el gobierno a los ciudadanos. Hemos escuchado con mucha frecuencia que el gobierno tiene que ser cercano a la gente, cercano a los ciudadanos, para justamente poder encontrar en la opinión de la gente, en los comentarios de la gente, el poder encontrar cuáles son las mejores formas de cumplir con los objetivos del plan de desarrollo. Otro de los objetivos de esta información es poder mejorar los servicios públicos que se proporcionen a la ciudadanía. Es decir, que con mayor información estadística se puedan evaluar cuáles son los puntos que se tienen que mejorar para que los servicios públicos que recibe el ciudadano cada vez puedan cumplir de mejor manera sus expectativas. Se tiene que generar un gobierno más eficiente y orientado a resultados. Hemos escuchado con mucha frecuencia en los últimos años que los presupuestos tienen que estar basados en resultados. Es decir, en función del resultado que se obtenga de la aplicación de recursos públicos, es como tendrán que irse adecuando y mejorando los presupuestos públicos, de tal forma que siempre se vayan obteniendo mejores resultados. Entendamos, en el caso del sector público, que los mejores resultados son de rentabilidad social. Es decir, qué es lo que tiene que obtener el ciudadano, un mejor servicio, no precisamente un menor gasto. Si observamos la estadística presupuestal, año con año se incrementan los presupuestos, año con año se gasta más y se invierte más en una sociedad. Sin embargo, ese mayor gasto tiene que tener un mejor resultado, un mayor resultado en beneficio de la sociedad misma. Y por otro lado, como último fin de esta información, es racionar la carga administrativa del gobierno. Cada vez podemos observar que año con año, de manera tal vez no tan significativa como pareciera, pero la carga administrativa del gobierno, de los presupuestos, se va reduciendo. Es decir, son mayores los recursos que se aplican en los programas de desarrollo social, en la educación, en la salud, en la seguridad pública, en el desarrollo urbano, en el desarrollo regional de una sociedad, de un Estado. Y de esa manera, la carga administrativa tendrá que irse viendo reducida proporcionalmente dentro del total del gasto público. Pues bien, este es un resumen muy corto, vamos, de lo que presentamos en este trabajo, que tiene que ver con la contrariedad gubernamental en la cuenta pública, y que obviamente estoy a su disposición para cualquier comentario, cualquier aclaración que se requiera al respecto. Muchas gracias. Gracias.